Hola gente, estamos acá, vamos a video reaccionar al tema de Dani a mi lado, vamos a ver qué onda con este tema Realmente me espero mucho, mucho flow por parte de Dani, ya que lo vengo siguiendo por parte más de batalla Porque no estaba muy en competiciones, pero ahí lo seguía bastante En tema no, no sé cuántos temas tiene, no tengo idea mucho de Dani Pero vamos a ver qué onda, qué se sacó, y bueno, espero que me guste Porque siento que nos haría muy bien volver a vernos Perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en esos tiempos De la última vez que te vi, pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento Que camino sobrado ¡No! ¿Qué entrada le acabo de dar, amigo? ¡No! ¡Quiero volver a escuchar eso! ¡No! ¡Adiós, qué entrada le dio! ¡No! Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento Que camino sobrado Sobrado Se siente por cómo ritmo O en la forma en que mi atilo se mantiene parado ¡No! Yo he conocido a la traición disfrazada de un amigo Así que estoy preparado ¡No! Es que no te vuelas malo Yo es que vivo de la buena No te quiero a mi lado ¡Qué timón! ¡Oh! Belred sorprendió, amigo Belred sorprendió una banda Te lo juro que me acaba de encantar este tema ¡No! ¡Yo! ¿Dónde está que nos contesta? ¿Y dónde estabas vos cuando tocaba Paco Arenza? ¿Podrás llamar mañana? Disculpame las molestias? ¿Es el Beto o no? Creo que es el Beto ¡Ah! Bueno, creo que es uno que salió en Instagram No conozco BAT Creo que es el único Instagram que no escuché Pero ¡Wow, amigo! ¡Qué barra se está saltando BANI! ¡Amigo, barrones! Encima, qué flow, amigo Es que Esa está, la voy a volver A escuchar En buque Lo voy a volver a repetir ¿No se aparenta o aparenta? Ah, está No se aparenta, sí, claro Le escuché No se aparenta Y yo digo, ¿ve? Ni pensar que estuvimos tan cerca De unirnos en un pozo Y salimos de la mierda No quedo a mi lado Quiero tú Quédate en la melodía, Dani No vuelve a la batalla O sea, si querés volver, volvés Porque es un placer escuchar a Dani O sea, me encanta como la batalla Pero Si ya fue para hacer esto Lo prefiero así No hay chance Me gusta más Dani Así Igual porque yo A mí me gustaba la música Que la batalla O sea, me gusta más el rap Los temas Cien veces más real Que batallas Me gustan mucho las batallas Pero Quédate, de esto Dani Que te faneo O sea, cuando éramos pobres Si no había nada Están esperando que me caiga pa' atrás Pero eso no va a pasar Porque el camino sobrado Sobrado Si es por como ritmo O sea, la forma en que mi atilo Se mantiene fuera Oh No Cercando una banda Bro Ido Ido Parago He conocido a la traición Disfrazada de un amigo Así que estoy preparado Es que sí Los amigos traición abundante Amigo Y encima terminé de decir amigo Pero me salió solo igual Vivo Fua Es que no te hubo la mala Y otro tipo de la buena No te quiero a mi lado Eh No te quiero a mi lado No Mami Ya me cae en el cielo Así que tranquila Aprovecho el dolor Cuando me inspira Si no lo escribo Cada segundo se me olvida Y termina siendo Una de esas canciones Que se tira Como tantos recuerdos Y fotos con cartas Que se terminaron comando El tiempo que pasa No vuelve No insistas en recuperarlo Yo no la partí Más bien ¿Qué variaciones de flow Le mete amigo? Pa No Está totalmente Ido Es que está Es que está Ido Amigo Yo pensé que el tema Deba a ser con ese ritmo Más light Todo el tema Que me encantó Y ahora me acaba De sorprender Con un doble tempo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tomás, Boricen. Es demasiado flow. Ahora seguramente termine este tema. Y se vuelve una adicción. No, no, no. No se lo aseguro porque va a pasar que asegurárselo ya es como no asegurarlo. Porque va a pasar. Estoy quedando a mi lado quien lo estuvo acá cuando éramos pobres y no había nada. No va a pasar. No va a pasar. Eso no va a pasar. No, no va a pasar ni a pato. Andate, andate. Mira lo que te perdés. No, le tiraba esa. Es que no va a pasar. Eso no va a pasar. Rompió totalmente con este tema. Dany, amigo. Qué flow. Qué entrada, amigo. Me sorprendió una banda. Te juro que no sé. Yo venía a esperarme algo por decir. Ni siquiera sabía con qué ritmo iba a rapear. Si era un bomba o un trap. No sabía nada. Pero ahora este estilo me encantó demasiado como le quedó. Tienes que hacer un tema con algo. Tipo así. De lo que le quedaría muy, muy bien. Y wow, amigo. Realmente prefiero a Dany así. Yo qué sé. En tema. O sea, y eso que no conozco mucho de Dany. Tal vez tiene más temas así. Yo no tengo ni idea. Y me lo tienen que recomendar. Obviamente. Pero bueno. Dejes un like. Que es lo único que le pido para decir. Estoy yendo a Dany cada vez que saque un tema. Que está acá en este canal. Eso es todo. Y guau, amigo. Me encantó. A ver. Si funciona el bucle. Lo puse en bucle. Ahí está. Y está. Me despido. Espero que hayan disfrutado. Que dejen un like. Se suscriban. Tengo un tema del rap. Si quieren escucharlo. Está en la descripción. Ellas saben, gente. Si están acá. Porque. Dany. Nos unió.